¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Hoy tenemos, pues bueno, pues algo bastante interesante. Hoy se han presentado los nuevos personajes de Dragon Ball Legends y, bueno, lo vamos a ver un poquito aquí, ¿no? Vamos a ver si sale el New Fighter, ¿vale? Pero antes vamos a abrir, pues bueno, pues las diarias un poquito. Se nos ha actualizado el Legends, es importante que se os actualice. Cogemos un poquito de piedrecitas, cogemos un poquito de todo, ¿vale? Y supongo que vendrá, pues, New Fighter on Legends. Esto va a ser espectacular, gente. Va a ser tremendamente, lo digo mucho, pero tremendamente increíble. A ver, en estas fechas yo me esperaría a lanzar estos Summons, ¿vale? Más que nada, aquí tenemos a Trunks con Vegetta, que ya lo dije, intercambiable. Pero más que nada yo me esperaría por el simple hecho de que, gente, puede venirse algo fuerte en Navidades. Y estos Summons son denominados Summons de Baiteo. ¿Qué quiere decir? Que son Summons que están para que te gastes los cristales y luego en Navidades no tengas nada y tengas que echar pela, echar dinerito. Yo me esperaría, ¿vale? Yo me esperaría porque los personajes, estatuando algunos, van rotando. Tenemos ahí a Vegetta y a Tarahansa. ¡Vichiro! ¡A Tarahansa! Está muy bien el personaje, ¿eh? Está muy bien el personaje, como estáis viendo. Ahí están los dos bastante Chiloris. ¡Madre mía! Los Garlic Gun, ¿eh? De los dos. Padre hijo, pero en versión Vegetta y Trunks. Bueno, Legendary Finish. Vamos a ver los Summons que hay ahí. Un poco raro, ¿no? Porque Vegetta no suele comportarse así, pero bueno. Tenemos un nuevo personaje Sparking, Super Saiyan 2 y Super Saiyan Indios, Trunks Adolescente y Vegetta, ¿vale? Este por una parte. Y luego estaba, creo recordar que estaba Zamasu, ¿eh? Ahí está. Zamasu. Zamasu también está bastante bien. Está bastante chido. Bastante chulo. Ojo, cuidado. Mirad ahí a Zamasu. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¡Hala! Para tu casa, chaval. Está chulo el Zamasu, ¿eh? También está chulo. Zamasu Sparking. Y yo os voy a dar mi consejo, ¿vale? Porque ahora está en la segunda parte del Legends Festival, que está bastante bien, bastante interesante este Legends Festival. Pero yo haría una cosa, y es hacer los eventos de la raid y los eventos multijugador, porque tenemos que, para conseguir 3.000 crono cristales, conseguir un total de 600, creo que era recordar, 600 medallas del Legends Festival. Con lo cual, para conseguir estas medallas, que yo las tengo aquí abajo, tengo 62, tenéis que hacer ciertos eventos, ¿vale? Eventos de raid, que están aquí, ¿vale? Están en esta sección de eventos, que va a haber pronto uno, si es que no está ya. No está ahora, pero va a haber pronto un evento de raid, ¿vale? Que os va a interesar bastante. Tenéis que entrar siempre a coger las diarias, ir cogiendo cosas, ¿vale? Ir cogiendo cosas. Yo solo tengo 1.416 crono cristales. Tampoco es que vaya a tirar a los summons que hay, porque no me interesan. Y he perdido a Ogan por no jugar de Dragon Ball Super, así que voy jugando un poquito por diversión. En vez de por si un personaje es bueno o no, top tier. Voy jugando un poquito por diversión. Tenemos también los summons de Goku y Vegeta Super Saiyan 4, también juntos. Aquí podéis conseguir a Jiren y a Goku Ultra Instinto dominado, si no lo tenéis. Aquí tenéis los tickets del Legend Festival. Bueno, ya veis que hay diferentes cositas. Tenemos al Ultra Broly. Tenemos aquí una invocación de 10 que vamos a tirar ahora, ¿vale? Y todo lo demás, bueno, los tickets los tenemos aquí. La invocación de 10 y... Y... Aquí tenemos el Legends Comeback, ¿vale? Y poquito más. Quería enseñaros este vídeo porque es bastante interesante. Ahora tiraremos los summons. Y, atención, porque luego se va a venir otro de un evento de Zamasu que he hecho. Aprovechando todo el tirón de Zamas. Quiero deciros que estos eventos y estas cositas las voy a empezar a hacer en directo, aquí en YouTube. Con lo cual, lo que tenéis que hacer es seguirme en YouTube, activar la campanita, suscribiros si no estáis suscritos. Porque vamos a realizar lo que os comento. Los eventos del Legends aquí en el canal de YouTube. Voy a empezar a jugar fuerte al Legends. No voy a dejar el Xenoverse, ni el Kakarot, ni nada de eso. Pero voy a empezar a jugar fuerte al Legends porque creo que este juego lo merece y creo que este juego es una auténtica pasada. Una auténtica locura. Cómo se ve, los gráficos que tiene, cómo puedes disfrutar del videojuego. Es una auténtica pasada. Y a mí, sinceramente, me encanta jugar a juegos buenos de Dragon Ball, ¿no? También está el Dokkan, pero con el Dokkan me familiariza un poquito menos. Con el Legends, tal vez, pues estoy mucho más familiarizado. Y a partir de ahora, voy a empezar a subir regularmente videos del Legends. Que ya lo hice desde el lanzamiento, pero lo dejé un poquito en stand-by. Ahora tiraremos los Summons. Luego tendréis un video de Zamas, ¿vale? Del evento de Zamas. Que os indicaré en el video cuál es. Que es bastante interesante. Y bueno, nuevos personajes que se vienen en el Dragon Ball Legends. Me gustaría tenerlos todos, pero de momento no voy a meter dinero en el Legends. De momento, en el momento en el que los videos empiezan a dar sus frutos, pues probablemente sí que una parte de vuestro apoyo va a ir para comprar en ofertas cronocristales y cositas en el Dragon Ball Legends. Más que nada para que podamos optar a más personajes. Tenemos aquí dos medallitas. No sé dónde se cambia esto, me lo podéis decir, si queréis. Y ahora haremos el Summon de 10 para que lo veáis. Y tendremos, pues bueno, pues algo... Bueno, algo completamente diferente. A ver si nos dan... Mira, nos dan un evento que podemos realizar. Vamos a ver las misiones que tenemos. Tenemos vencer el torneo de poder. Bueno, esto ya lo tengo desde hace un montón de tiempo. Perfecto, tenemos estas misiones diarias. Tengo que hacerlas diarias y todo. Lo voy haciendo poco a poco, ¿vale, gente? Sin prisas. Aventuras disponibles. Hay que cargar las aventuras. ¿Vale? Muy interesante que carguéis las aventuras. Y muy importante. Y ahora haremos los Summons de 10 que tengo ahí. ¿Vale? Si es que me conecta el juego. Si el juego me quiere conectar. ¿Vale? Si no me quiere conectar el juego. Pues nada. Pues no se hace nada si no me conecta el juego. Se me ha quedado bien conectando. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Todo esto que hago yo lo tenéis que hacer en el Legends, ¿vale? Tenéis guías y tenéis cositas. Vale. Han cambiado bastantes cosas. Es bastante interesante todo lo que han cambiado. Así que nada. Vosotros continuáis. Nos vamos a los Summons. Como estáis viendo aquí. Nos vamos al apartado de Tickets. Y bueno. A ver qué nos sale. Normalmente en los vídeos suelo poner las animaciones. Porque da un poquito de... No sé. Mola un poco más, ¿no? Está cargando mucho. Pero no creo que me toque... No creo que me toque gran cosa, ¿eh? No creo que me toque gran cosa, gente. Pero bueno. Menos da una piedra. Es lo que digo siempre. Al final tendré todos los personajes a 14 estrellas. Y es lo que digo. Menos da una piedra. Mucho, mucho menos da una piedra, gente. Pero bueno. Es lo que... Es lo que hay. Vamos a ver. Bueno. Un Freezer Extreme. Venga, un Sparking. Que sea bueno, por favor. Bueno. Otro Sparking. Ojo, ¿eh? Ojo. Dos Sparkings en una tirada, ¿eh? Tres Sparkings en una tirada. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Que me estoy viniendo arriba ya. Me estoy viniendo demasiado arriba. No son Sparks que sean muy buenos. Pero me he venido arriba enseguida, ¿eh, gente? Ya otro Sparking sería la leche, ¿eh? Pero me parece que no. Me parece que no. No sé cómo tengo los personajes. Al androide no lo tenía. A Vegetta lo tengo a siete estrellas ya. Es genial. Y creo que ya está, ¿no? Tenemos el Comeback. Tenemos el Comeback por aquí que puedo tiraros si queréis. Vale, el Comeback. Aquí lo tenemos. Legends Comeback. Bueno, son personajes un poquito antiguos. Pero que también podéis disfrutar y podéis ver un poquito. Vamos a descargar todo. Lo tiene que descargar todo esto. Si no se descarga todo. Si no se descarga todo, no mola. Si no se descarga todo. Vamos a ver. Vamos a ver ahí. Tiramos. Cuidado con las tiradas. Cuidado con las tiradas. Y... Bueno, un Hero. Vamos a ver qué hay más. Un Hero. Otro Hero. Bueno, todo esto serán... Serán Heroes. Lo más seguro. Lo más seguro es que sean Heroes todo esto. Un Extreme. Vamos a ver qué hay más. Vale, perfecto. Un Extreme. Otro Hero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gente, vamos! ¡Vamos! Otro Hero. Vamos a ver. Otro Hero. Otro Hero. Nada, todos Heroes, tú. Todos Heroes. Tiramos otra tirada de 10. Y ya con esto ya... Con esto y un bizcocho, gente... Con esto y un bizcocho ya estaría, ¿eh? ¡Wow! Aquí se cambia el... Aquí se cambia el chisme, ¿eh? Aquí se cambia el chisme, gente. Vamos. Venga, que puede salir algo... Puede salir algo guapo, gente. Puede salir algo bastante guapo. Mira, lo voy hasta saltar. Para no perder tanto el tiempo. ¡Bah! Porquería. 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 Pues bueno, chicos, ya tenéis los nuevos personajes disponibles. Podéis lanzar si queréis. Podéis decirme en Twitter, bueno, pues, qué os ha parecido estos personajes. Qué os ha parecido todo. Lo podéis probar aquí, ¿vale? Podéis pegarle una prueba por si queréis, yo que sé, probarlo y hacer algo. Siempre está bastante bien y es bastante entretenido. Como veis aquí, lo podéis probar. Podéis tirar cositas. Como veis, tenéis las barras que hace que, bueno, que suban para poder intercambiar los personajes. Entiendo. Y bueno, como estáis viendo, pues ahora podría hacer un intercambio. Hacer un intercambio. Y nada. Nosotros vamos hasta arriba. Lo que pasa es que el finisher... No sé cómo se lanzaría el finisher, pero bueno. Vamos a mirar un momento. Tiraremos potencia para arriba. Quedamos estos dos. Tiraríamos esto. Le meteríamos aquí a la habilidad especial. Nos iríamos con trunks. Con la espadita. Y bueno, un poquito más enco. Y supongo que con Vegetta... Aquí tenemos la cadena devastadora. Supongo que con Vegetta, pues haríamos el Garlic Gun múltiple, ¿no? Así que bueno. Esto es todo lo que os puedo ofrecer con este gran personaje. Espero que os haya gustado. Que le deis al botón de like. Y nos vemos en un nuevo vídeo, chicos. Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!